En medio de esta lucha de los maestros por sus derechos laborales, se venía desatando una sucia y violenta campaña mediática que impacta en amplios sectores de la sociedad mexicana, que mira con indiferencia o en casos con simpatía las mentiras gubernamentales. Los padres de familia y la sociedad en general cambian su actitud y se involucran paulatinamente a la lucha. Cuando los maestros explican a los padres de familia y a la sociedad en general que lo que se esconde en el fondo de la llamada reforma educativa es la privatización de la educación pública, lo cual es percibido como la imposibilidad de que los hijos de los pueblos, comunidades y sectores más empobrecidos puedan tener acceso a la educación. Ahora todo se está privatizando, ahora todo es de SLIP, ahora todo es de los malos gobernantes que dominan y hacen negocios y desechan nuestra cultura. desprecian nuestros valores culturales y los suplen por valores comerciales. En fin, esta es una lucha que no puede detenerse porque es una lucha por la vida. El arte es parte de esa lucha, los artistas tenemos que organizarnos, parece que los artistas solamente servimos para entretener, aunque no tengamos derecho a defender nuestros derechos, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna, a ser felices, que nuestras familias, nuestros hijos tengan derecho a un futuro mejor. Eso nos está negado en este momento y en esta sociedad y por ello hay que luchar. Gracias. Gracias. Gracias a los organizadores de este evento por tener, no sé si el tino o no, de haberme invitado. Gracias a la ZNN, que sigue haciendo convocatorias públicas para que los ciudadanos nos encontremos y platiquemos. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. ¡Goya Universidad! ¡Goya Universidad! Muchas gracias, gracias chicas. Hasta luego. Sábado 2 de julio de 2016. Hermanas comandantas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hermanas insurgentas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hermanas milicianas en las comunidades zapatistas, hermanas bases de apoyo en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hermanas en la Sexta, hermanas feministas en el Abajo y a la Izquierda, hermanas en los Pueblos Originarios, hermanas en los sótanos del mundo donde estamos y somos. Son tantos los dolores, tantas las rabias que compartimos y que son bases de nuestra lucha junto a los compas hombres de nuestras comunidades, colectivos y otras organizaciones, contra la represión, explotación, desprecio, despojo desde los de arriba, luchas a las que nosotras agregamos la lucha contra la violencia hacia nosotras las de arriba, los gobiernos, los medios, los partidos políticos, por ser mujeres, más por ser mujeres pobres y más por ser mujeres pobres que no cumplimos sus estándares de éxito educativos, de belleza, peso, talla, estatura, color de piel, rasgos, edad, de heterosexualidad, de vivir en familias que les sirvan al sistema, que nos atacan por existir y pues para producir más capital. Saludo, honro y respeto todas esas luchas de abajo y a la izquierda que buscan destruir el terreno donde esa guerra de exterminio en contra de quienes habitamos los sótanos del mundo.